hola amigos y amigas bienvenidos a nuestra sección libros en movimiento que cada martes compartimos con todos ustedes la experiencia de leer libros que estamos llevando cada semana habíamos tenido una semana de ausentismo porque habíamos estado haciendo varias cosas acá vean la casa pero el día de ahora vamos a comenzar de nuevo con libros en movimiento con un libro que ha quedado ahí a la espera y que hemos estado tocando el tema de podríamos decir de novela gótica o algo así de una novela que da un poco de miedo pero hemos estado leyendo y hemos leído varios capítulos y nos hemos quedado en el comienzo de unos capítulos que van a empezar a dar más miedo de lo que en sí dan de más capítulos pero antes de comenzar libros en movimiento los invito a que se suscriban al canal que activen la campanita de notificaciones que nos sigan en las redes sociales en facebook twitter instagram también tenemos ahora tick tock telegram y también están las plataformas directas que es fue es whatsapp y telegram al número 73 51 85 86 si eres del salvador pero si eres de en otro país debes de agregar el código de área que es 503 que es el código del salvador y el número 73 51 85 86 entonces ustedes me agregan me agregan whatsapp si tienen alguna duda pregunta algún comentario que ustedes quieran hacerlo directamente esas son las plataformas en las cuales ustedes pueden tener comunicación conmigo entonces para los las personas que por primera vez nos ven o la o si o se conectan a través de la plataforma de youtube libros en movimiento es es una sección en el canal de youtube en donde nosotros hablamos acerca de los libros hablamos acerca de su historia y también hablamos acerca de de lo que en sí nos está dando nosotros le decimos el fondo de la situación o del contexto de la historia que a veces nos presentan y que nosotros leemos y luego analizamos y luego damos nuestro punto de vista es decir mi punto de vista no pueden no es así el 100% de lo que iba a decir es cierto no es cierto cada uno saca un análisis una interpretación de cada artefacto y ahí se eso es lo bonito del libro en movimiento que leemos el libro sacamos nuestras conclusiones y al mismo tiempo vemos otro tipo de perspectivas de la historia entonces el libro que nosotros vamos a leer esta semana es el libro de drácula de plan y stalker ya hemos hablado varios capítulos de él también hemos hecho una comparación con las películas que también antes pero si ustedes no han visto o quieren conocer lo que hemos hablado anteriormente pueden visitar también pueden visitar la sección de libres en movimiento en donde ustedes pueden buscar drácula y pueden ver el vídeo 1 el 2 el 3 hasta hasta el actual en el cual nosotros hemos estado leyendo varios capítulos entonces pero que hemos estado hablando acerca de es de este libro pues hemos estado hablando acerca del contexto de drácula de brand stalker también hemos hablado de que este libro se ha basado para hacer películas y que hay una que digamos que está muy apegada a lo del libro y que bueno varias semanas también estuvimos diciendo de que si ustedes les interesaba ver la película que me escribieran en telegram y que yo ahí les iba a mandar el enlace de la película para que ustedes vieran la la película sólo la recomendación que les daba era de que no lo vieran en la noche porque daba miedo o tú quedaba en tu subconsciente entonces esa era la única recomendación que les daba pero estuvimos hablando de eso además también estuvimos hablando del tema de drácula en sí y que hablábamos que drácula cosas lo llevamos al contexto de la historia o sea si existió que fue basada esa historia y qué de ahí retoman la idea para poder crear esta novela y eso es lo que estamos estaba hablando luego hemos encontrado a los personajes también hemos hablado sobre la innovación que tiene la novela debido a que la novela no es una novela genial o el estilo de la novela no es como la mayoría que digamos inicia un nudo desenlace sino que esta novela es una bueno su estructura su estilo es en forma de diario y que cada vez que nosotros vamos leyendo la historia de lo escrito no genera la historia completa entonces es una estructura muy interesante para la época debido a que o sea es el estilo en sí de la novela es muy interesante entonces eso es lo que hemos estado hablando al respecto y si ustedes quieren ver más o sea quieren entender en sí los invito a que vayan a ver los vídeos anteriores en la sección de drácula además también hay otras secciones ahí donde ustedes también si les interesan otros libros ahí están para que ustedes lo consulten bueno pero este día vamos a hablar de drácula de brand stalker la editorial siempre decimos que nosotros utilizamos la editorial brontes pero existen una diversidad de editoriales en las cuales ustedes pueden que conseguir en sus países o en diferentes librerías etcétera entonces ahí ustedes cómpranlo y lo entonces nos quedamos bueno recapitulando desde la semana que la dejamos nos quedamos bueno finalizamos el capítulo 5 en el cual hablábamos acerca de las cartas que habían y la diversidad de cartas que habían encontrado y que hablaban al respecto de diversos personajes que ya conocimos como es lucy como es el doctor arthur holguan también encontramos el diario del doctor seward entonces eso es lo que hablábamos en el capítulo 5 entonces ahora vamos a iniciar en la página 96 el capítulo 6 que en este caso vamos a ver lo que escribe o bueno el diario de mina munrey recordemos que el día como es un diario se sitúa quien lo escribe se sitúa la fecha y se van dando los acontecimientos que también hablábamos ya las semanas pasadas que habían fechas que no como que no escribían entonces estaba perdida o no sabemos si esas fechas van a aparecer después porque pues como son saltos vean entonces de meses y días y así entonces no sabemos bueno pero aquí vamos a empezar el 24 de julio en el cual dice que lucy vino a recoger a la estación bonita encantadora como nunca y fuimos a la casa del crescent donde estaban alojadas y ella y su madre aquello era precioso el es el es era un pequeño río que discurre por un profundo valle y que se ensancha a medida que se acercaba el puerto y un impotente viaducto lo cruza el valle luce un verdadero luce un verde bellísimo sobre el conjunto de casas de rojos tejados que forman el pueblo y se encuentran las ruinas de lo que fue el antaño de la abadía de whitby son con si dice son con cidísimas de proporciones gigantescas y con infinidad de rincones bellos y románticos cuando una leyenda cuenta la leyenda que en uno de sus balcones aparece una dama vestida de blanco el puerto quedaba debajo del pueblo del cual su larga muralla de granito penetraba en el mar formando una curva en medio del cual se hallaba un faro y algo más allá del otro en sí lo que hace una descripción del lugar conservó siempre esta imagen preciosa de la mar de la marea alta y fuera del puerto se levantaba una extensión de media milla con su extenso arrecife cuyo escapa escarpado borde quedó recortado detrás del faro sur en la punta siempre está la boya con su campana que se le balancea cuando hay mala mar y su sonido lastimero lo arrastra el viento dicen que sí cuando algún marinero se pierde en la alta mar puede guiarse por el sonido de la campana tengo que preguntárselo a un anciano que vive aquí es un vejete muy gracioso de infinitos años ya que su cara es nudosa y retorcida como la corteza de un árbol él dice que tiene más de 100 años y creo que es una persona un poco escéptica pues al preguntarle sobre las campanas de las boyas de las damas de blanco en la abadía me contestó bruscamente yo no me preocuparía demasiado por esas historias gastadas por el tiempo señorita yo no digo que sean mentiras sólo que no ocurrieron durante mi existencia en este mundo todo esto está muy bien para los turistas y gente que está de paso pero no para una linda dama como usted pensé que el anciano era la persona perfecta para preguntarle acerca de mil curiosidades así que le pregunté si podía contarme algo acerca de la pesca de la ballena sobre los métodos más antiguos en el preciso instante en que comenzaba a narrar tan interesante historia en el reloj de la iglesia tocaron las seis después la cual se puso de pie y dijo debo marcharme encantadora señorita mi nieta se enfada cuando me tiene que esperar con el té servido a la mesa el viejo se fue cojeando escalinata abajo yo también tendría que irme a casa pues lucy y su mamá ya habrían vuelto de la visita que debían hacer por compromiso entonces ustedes se fijan el 24 de julio lo que hace el diario de mina murray es contar o relatar la historia de en sí de lo que nos dice aquí que fue a ver los barcos que le interesó eso de la apoyas que va a buscar a va a consultarle a alguien que cree que tiene la respuesta y se entera de que de que no entonces ella lo ve muy apropiado y lo escribe es importante la historia dentro de la historia pues para mí no porque es como relleno pero ustedes también pueden decir si es relleno o no ahora inicie 1 de agosto ya hace una hora que vivimos aquí con lucy y hemos tenido una conversación de lo más interesante nos acompañó un bien nos acompañaba mi anciano amigo y dos más que siempre van con él evidentemente de los tres él es el centro de atención y pienso que de joven tuvo que ser de armas tomar pues no admite ninguna idea y lleva a la contraria todo el mundo si no puede convencerte por las buenas intenta coaccionarte y luego hace un silencio absoluto que sentencia la dificultad a su favor abría el debate de la leyenda y el viejo y enseguida empezó con una especie de sermón traté de ser lo más fiel posible a sus palabras todo eso no son lo que todo eso no son más que sandeces estos cuentos de duendes y fantasmas no hacen otra cosa que asustar a los niños y a las mujeres sensibilizó sensibilonas admito que existen señales dibujos huesos y otras cosas pero el resto todo fue inventado por los curas los malévolos pedantes y los embaucadores de ferrocarril para sacar dinero e inducir a la gente a hacer cosas que no habría en ningún en ninguna otra forma todo este montaje me asquea profundamente el viejo hizo un silencio repentino parecía orgulloso mirando y buscando a su alrededor la aprobación de los demás con tertulios pero yo intervine para animarle a que siguiera hablando señor wells seguramente no está hablando en serio todo el mundo cree que estas leyendas como auténticas como parte de su pasado y de su historia va solo chácharas uy acaban de dar las seis en el campanario me voy a disponer señorita y el viejecito se fue con su cojera lucy y yo nos quedamos un rato más allá sentadas y comenzó a hablar de arthur y de su futura boda lo cual me entristeció un poco pues me hacía pensar que todo el tiempo que llevaba sin saber nada de jonathan el 1 de agosto si ustedes se fijan vuelve a aparecer recurrentemente el personaje que le llaman el viejito otra cosa que me parece muy interesante es que dice que las historias son sandeces y que supuestamente son las historias son contadas para poder que montar o hacer que que la gente tenga miedo para robarles etcétera y de tal forma también es un punto interesante para mí porque eso pasa de que por ejemplo los que crean historias narraciones siempre se basan en hechos reales hechos ficticios o hechos imaginarios que luego al mezclarse crean un artefacto que al leerlo se puede considerar que es verídico sin embargo puede ser que sea ficticio entonces el señor tiene razón o tiene yo le daría la razón ahora en ese mismo día es ha subido las ha subido sola porque me siento un poco apenada sigue sin haber carta para mí sólo espero que no haya ocurrido nada malo han tocado las nueve y desde aquí veo las lucecitas esparcidas por todo el pueblo a veces en formas de hilera señalando las calles otras muy distanciadas y solitarias que suben hasta el río as y desvanecen en la curva del valle a mi izquierda la visión queda limitada por las oscuras siluetas del tejado de una vieja casa cercana de la abadía ahora las ovejas y los corderos balan en los campos que quedan tras de mí puedo oír el ruido de cascos de un burro en el pavimento de abajo la bando toca un vals en el malecón y más allá del muelle el ejército de salvación se hay en plena manifestación y ninguna de sus dos bandas se escucha entre ellas pero yo desde este lugar privilegiado puedo gozar de ambas me pregunto ¿dónde estará Jonathan? si piensa en mí ojalá ahora mismo estuviera a mi lado recordemos que digamos Mina no tenía bueno en los capítulos anteriores recordemos que él está en el castillo de Drácula que supuestamente como él es notario algo así o abogado hay una empresa que lo manda ahí al castillo de Drácula que está en Silvania y él se queda encerrado debido bueno no es que él literalmente se quede encerrado sino que Drácula le dice que él está pagando por los servicios de esto de ser abogado no sé qué de lo que tiene que hacer y debe tener una instancia entonces le prolonga la instancia sin embargo él va teniendo como se va dando cuenta de que Drácula es un ser digamos no humano sino que tiene más cosas que no comprende entonces y es ahí de que por eso no ha visto a Mina entonces Mina escribe en su diario lo que siente y que también siente como que Jonathan la ha dejado al abandono ahora vamos a conocer el diario del Dr. Seward 5 de junio el caso de Renfield cada día es más interesante y con el tiempo he aprendido a comprender mejor ya que tiene algunas cualidades verdaderamente acentuadas en el egoísmo la discreción y la tenacidad y no sé con qué función está última y estoy convencido de que la tiene pero hasta ahora he podido descubrir cuál la cualidad que le rinde a su amor por los animales aunque tiene cambios tan extraños que no sé si se tendrá de otra cruel anormalidad sus animales favoritos normalmente coinciden con los más raros hasta ahora el deporte que más le gusta es la caza de moscas y coleccionarlas actualmente posee tanto enorme cantidad que he visto obligado a amonestarle él para mi asombro no se enfureció como yo esperaba sino que tomó el asunto como absoluta seriedad reflexionó durante unos minutos y luego me dijo si me concede tres días me deshaceré de ella por supuesto concedí su petición debo de vigilarle la cerca acá recordemos que el doctor el diario del doctor Seward el doctor Seward es quien está bueno está dentro de bueno no sé si era hospital o era el psiquiátrico en el cual vigilaba a cada uno de estos de estas personas que estaban ahí pero él tenía un caso muy curioso que es este caso de Renfield porque él no entendía o no comprendía lo que le decía como él digamos se desenvolvía dentro del lugar entonces le daba como el seguimiento porque lo veía como un caso muy interesante el día 18 de junio ahora se ha enfocado su atención en las arañas y guarda en una caja varios ejemplares de increíbles dimensiones las alimenta con moscas así que están está sufriendo un exterminio masivo aunque ha llegado a usar su propia comida para atraer más a su habitación eso es lo que le pareció muy interesante al doctor Seward el día 18 de junio pero el 1 de julio sus arañas son ahora igual de molestas que sus moscas o sea que ya no eran moscas que he cazado sino que se había hecho como una reproducción de araña hoy le he dicho que tiene que deshacerse de ellas de una vez por todas que al oírlo se ha quedado bastante triste así que le he dejado que conserve unas pocas él ha sentido con alegría y le he dado el mismo plazo que la vez anterior en una ocasión que estaba con él me repugnó muchísimo algo penetró una coromina en la habitación una mosca enorme carnívora que depositaba sus huevos en la carne putrefacta volaba hinchada de alimento con su zumbido que se oía por toda la habitación y él la atrapó con el índice y el pulgar luego antes de que pudiese reaccionar se la metió en la boca y se la comió le reprendí por ello y él argumentó tranquilamente que estaba muy buena y que era muy sana y que estaba llena de vida y que le transmitía a él su vitalidad esto me hizo pensar que debía vigilarle mientras se deshacía de sus asquerosos insectos ya que seguro ya que seguro que está tramando algo llevaba una libreta donde siempre tomaba algún apunte conteniendo páginas enteras llenas de cifras generalmente números simples sumados en grupos y luego los totales los volvía a sumar en columnas al igual como si fuera un contable entonces ustedes se fijan como una de las características que también tenía Ranfield era de que era como coleccionista de moscas y luego el coleccionista de moscas se convirtió en coleccionista de araña y entonces al final el doctor Seward no entendía el comportamiento en sí de Ranfield entonces es lo que escribe el 1 de julio luego el 8 de julio si ustedes se fijan de 1 al 8 de julio no se tiene un registro pero para el 8 de julio dice es un loco metódico he dejado de vigilarle y unos cuantos días para comprobar si se producía algún cambio en él pero continuaba igual no ha cambiado nada se ha separado de alguno de sus animales favoritos y ha adquirido uno nuevo consiguió cazar un gorrión al que domesticó casi por completo ya que usa una técnica muy sencilla ya no hay tantas arañas sin embargo las que quedan están muy bien alimentadas ya que sigue cazando moscas para que estén bien nutridas hola lempita ¿qué tal? ¿cómo estás? hoy sí soy yo hoy sí soy yo entonces les mencionaba de que el 8 de julio es lo que él dice de que es un loco metódigo es decir que el doctor Seward ya él estaba como bueno ya conocía como su forma o su tratamiento bueno su diagnóstico pero acá confirma de que es un es un loco metódigo y a mí me da como la sospecha de que como ya tenía moscas luego arañas y ahora un gorrión es posible que el gorrión lo reproduzca puede ser pero no ser entonces eso es el 8 de julio ahora nos vamos al 19 de julio poco a poco vamos progresando ahora posee una bolesa que les dije que tenía una colección de gorriones y moscas y mientras que las arañas son ya un grupo minoritario al entrar en su habitación vino corriendo hacia mí y me dijo que tenía que pedirme algo algo muy grande mientras hablaba me acariciaba e igual que un perro le pregunté de qué se trataba él con una especie de éxtasis en su voz y en el gesto me contestó un gatito un bonito gatito salamero y juguetón con quien yo pueda divertirme y al que pueda enseñar a alimentar 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 tal petición no me cogió por sorpresa ya que había estado observando de qué forma sus animales favoritos aumentaban y crecían en tamaños y vitalidad como no seducía la idea de que aquella familia de mansos y gorriones fueran exterminados de la misma manera de lo que había sido las moscas y las arañas le dije que estudiaría el asunto le pregunté que por qué prefería un gato o un gatito y la ansiedad le hizo responder oh si me gustaría un gato únicamente le dije que un gatito por miedo a que me negara un más grande no puedo negarle el derecho de compartir mi vida con un gatito no doctor de repente puso una cara muy seria y en sus ojos presumió un signo de peligro ya que surgió en ellos una feroz mirada de reojo que implicaría el ansia de matar este hombre es un maniático homicida potencial Andrea prueba su carácter obsesivo y verá su reacción y así sabré algo más sobre él perdón estaba notando la forma en que iba coleccionando animales siempre el siguiente animal se comía la especie anterior iba creciendo la cadena alimenticia hasta animales más grandes ajá porque imagínate primero las moscas luego de ahí las arañas que se comían las moscas y luego los corriones se comían las arañas y ahora quiere un gato para comer los corriones ajá y lo interesante también que utiliza una palabra de disminutivo que dice gatito podría dar un gatito y eso también pasa a la hora que nosotros queremos pedir algo bueno desde el punto de vista lingüístico a veces uno vamos por un ejemplo digamos cuando digamos estás comiendo o va a la tienda o bueno hubo alguna situación usted le dice mire me podría regalar dice uno o me podría vender un pancito o un churrito o una gaseosita y no le dice mire denme una gaseosa denme un churro sino que uno desde el punto del habla uno hace como la disminución de las palabras para que no suenen pesados entonces en el respecto de él decía o sea le dije un gatito porque si le digo mire quiero un gato o sea se oye muy pesado a la hora de decir entonces también él jugaba con el lenguaje para poder solicitarle al doctor Segwar que le le pudiera brindar esa oportunidad de tener un gato y como también el análisis que vamos de hacer pensamos de que este gatito va a ser una reproducción de más gato pero no sabemos todavía luego dice ese mismo día a las 10 de la noche fui a verle al no 10 de la noche he vuelto a visitarlo y estaba sentado en un rincón con cara de seria preocupación solo al entrarse arrodilló implorándome que le dejase tener un gato pues fue una felicidad y su vida dependiendo solo de mí me mantuve firme diciéndole que su petición era denigada entonces sin decir más me sentó en el mismo rincón donde le encontré y empezó a morderse los dedos regresaré mañana temprano es lo que pasó pero al siguiente día el día 20 de julio fue a verle a primera hora de la mañana y cuando el ayudante aún no había efectuado su última ronda estaba muy despierto y canturreaba una tonada estaba extendiendo en la ventana el azúcar que había estado guardando y enseguida vi que se estaban preparando para una muy cuidadosa casa de moscas lo hacía muy alegremente di un vistazo por si veía algún lugar que guardaba los pájaros pero no lo vi así que le pregunté en dónde estaba replicó sin volver la cabeza para mirarme que había salido volando observé que había algunas plumas por el suelo en su almohada una gota de sangre pero no hice ningún comentario salí de la habitación y le comuniqué a su guardia que me llamara si durante el día observaba alguna anormalidad en él entonces ese mismo día a las 11 de la mañana el enfermero me ha dicho que Ranfield se ha encontrado mal todo el día vomitando muchísimas plumas el doctor mucho mucho me temo que se ha comido los pájaros me dijo el guardia y que además se los ha zampado crudos a las 11 de la noche le he dado una fuerte medicación lo suficiente para que se duerma tranquilo mientras dormía saqué la libreta de su bolsillo para estudiarla con calma la idea era que estaba rondándome últimamente confirma mi teoría mi maniático homicida es un caso muy especial así que tendré que inventarme una nueva clasificación para él pues no coincide con un cuadro médico ninguno de los otros enfermos le llamaré maniático sófago come vidas ya que lo que quiere es engullir cuántas vidas puede conseguirlo de una forma acumulatoria dio muchas moscas a una araña y muchas arañas a un pájaro por lo mismo quería un gato para que se comieran los pájaros o sea es el análisis que hace el doctor y también el que habíamos hecho qué animal habría querido después reconozco que sería un interesante complementar el experimento podría haberse llevado a cabo como tal hubiese un motivo suficiente la gente se burlaba de la bises la vivisección y sin embargo los resultados han sido excelentes si pudiera descubrir el misterio de una mente así sin lograr conseguir la clave de la fantasía de un cerebro aunque fuese algo de un loco corriente ¿por qué no contribuir al avance de la ciencia en la especialidad más difícil y de vital importancia el conocimiento de la mente humana como Bordon Sanderson o Ferrier con tan solo un signo de algo pero eso no debe obsesionarme pues corro el riesgo de caer en una tentación una buena causa un argumento de peso podría darme la razón es que no tengo yo también un cerebro excepcional que que bien razona este enfermo los locos siempre lo hacen bien en su ambiente en cuantas vidas volará él un hombre si es que lo concede alguno he estado ojeando su libreta otra vez y he visto que en el cierre del último balance es exacto han iniciado una nueva cuenta ¿cuántos de nosotros no iniciamos una nueva cuenta o balance cada día en nuestras vidas? creo que fue ayer cuando todo mi paso acabó por una nueva esperanza hoy comienza una nueva etapa partiendo de cero así será hasta que el gran juez me evalúe y cierre el libro mayor de mi cuenta con un balance a favor o en contra ay Lucy no estoy enfadado contigo ni conmigo ya que su felicidad es la tuya y conservo la esperanza trabajo y solo trabajo si al menos tuviese una razón de peso para estar en el mismo estado de mi pobre amigo loco un motivo altruista para él trabajar eso me haría muy feliz si ustedes se fijan en el diario del doctor el foco importante o personaje principal es Ranfield ya que él lo evalúa también le parece muy interesante el procedimiento que él estaba haciendo de moscas luego que arañas luego de arañas corriones y luego quería gato imagínense imagínense dentro de la cadena alimenticia el gato quien se los come podría ser un águila podría ser un águila o no sé si o un caimán exacto entonces es como la idea central que el doctor se guarde si queda como decir puya o sea no pude darle los gatos pero no sé qué más hubiera pasado si yo hubiera accedido porque lo que hacía era reproducir esa especie y luego esa especie era devorada por otra especie entonces es como lo que él hace el análisis y además también recuerda a a Mina no a Lucy perdón en el cual recordemos que también él estaba conquistando la estaba conquistando a Lucy entonces amigos y amigas hasta ahí vamos a dejar la lectura del día de hoy de Drácula en el cual también nosotros le invitamos a ustedes de que si ustedes tienen el libro sigan leyendo más y que luego nos cuenten y que nos dejes un comentario acerca de lo que de lo que has encontrado o del análisis que también puedes haber hecho o qué personajes son muy interesantes desde el punto de vista psicológico porque ahorita a mí me ha interesado la perspectiva de Ranfield porque no sabemos o no conocemos hasta el momento qué situación es la que él va a tener o cómo se va a comportar dentro de la historia ya que el propio autor define a cada o bueno le da una caracterización muy importante dentro de la historia porque no se compara ni con Lucy ni con Mina ni con Jonathan ni con el doctor ni con Drácula entonces si ustedes se fijan el autor ha hecho los personajes con sus propias características emocionales psicológicas sus propias características y que no hacen que te perdas o que no hacen que tengan esa similitud sino que la define y la distingue de una manera muy buena y eso es muy interesante dentro de Drácula porque también puede haber sido de que dentro cuando uno crea la historia uno se pierde o uno le da como esa característica o tienen esa similitud importante pero en el caso de ellos cada uno tiene sus características distintas y eso es lo que podría rescatar dentro de la bueno desde el punto de vista que nos podría ayudar a nosotros es que cada uno de los personajes que nosotros hagamos debe tener una característica que diferencie y que dentro de su contexto y dentro de su mundo sean distintos para que podamos tener una diversidad de personajes dentro de la historia y no sea una historia plana sino que sea una historia que evolucione entonces gracias amigos y amigas por haber estado en Libros en Movimiento y cada martes compartimos con ustedes lectura respecto al libro que ustedes también proponen y que nosotros también hemos estado leyendo así que gracias por haber estado allí antes de irme poderlos invitar a que estén pendientes del canal de YouTube que vamos a retomar exacto con nuevas aventuras y vamos a estar conociendo nuevos lugares mucha historia en el cual ustedes estén pendientes que vamos a estar subiendo videos en cada semana además de los libros en movimiento que cada martes se transmite en el canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales como Facebook Twitter Instagram TikTok y también si ustedes quieren tener más cercanos el contacto está WhatsApp y está Telegram y ahí ustedes me pueden pedir el enlace para poder ver la película de Brans de Soka y yo se los envío así que escríbanme y también dejen sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube y compartan así que gracias por haber estado en Libros en Movimiento y nos vemos a la próxima gracias